El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Ruttado, los altos mandos militares, los alcaldes de la región y las autoridades de gestión del riesgo departamentales presidieron los sencillos actos para permitir el tráfico automotor por la estructura elevada que garantiza la movilidad en la zona, afectada hace más de un mes por las avalanchas que dejaron incomunicada varios días la región. Por eso le agradecemos a mi general Ospina, a todos nuestros soldados de Colombia, a nuestro batallón de ingenieros por esta gran labor en un tiempo récord, no solo el traslado de esta infraestructura sino también en un tiempo récord de instalación de esta estructura que hoy garantiza no solo a los transportadores, a los viajeros sino a los habitantes la seguridad de poder lograr comunicarse con estos departamentos. El día de hoy acaba de entregarnos el Ejército Nacional en el límite entre Málaga y Concepción, el puente militar que habíamos venido solicitando desde hace un par de meses. Muchas gracias a la división de ingenieros del Ejército Nacional, en tiempo récord se hizo esta obra para el beneficio de casi 350 mil personas que desde Boyacá y Norte de Santander y por supuesto aquí en la provincia de García Rovira transitamos por esa vía. El sector del término en un tramo entre Málaga y Concepción que hace parte de la troncal central del norte es un corredor vial estratégico entre los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander que une las provincias de Norte y Gutiérrez, García Rovira y Pamplona. Aquí en esencia tuvimos más de 50 personas trabajando directamente en lo que corresponde a instalar el puente que es un puente que tiene 27.5 metros de largo que va a beneficiar a más de 90 mil personas y que era una necesidad sentida de esta región. A partir del día de hoy solucionamos el paso de manera temporal mientras el envías nos destina los recursos para los estudios y diseños y por supuesto para financiar los costos de un puente definitivo. Ya son dos puentes metálicos o militares instalados en Santander, uno de ellos en la provincia de Soto Norte y el otro en la región de García Rovira.